Hace mucho que no hacía este tipo de cosas, porque la última vez que estrené una película fue en 2014, este día es Ana. Vamos a ver cómo vamos a ver acá. Bueno, hacer una pregunta con Margarita, ¿qué pasa? Sí, quería preguntarte cómo se te ocurrió hacer esta película con esta temática y cómo convocaste y cumpliste un enemigo tan increíble y de tantos países distintos, ¿no? No, me da que vos. Mirá, yo cuando, justo como te comentaba cuando terminé la película anterior, que ya también había trabajado conmigo como protagonista, me quedé pensando en seguir filmando algunos nativos que aparecen en esa película, y en el 2014, que la estrenamos en la arquitectura de Canes, después me gané unas becas en Estados Unidos, unas residencias para desarrollar ideas y proyectos, y viajé, estaba con mi familia, me quedé con un año, y siempre tuve ganas de filmar en una reserva india, desde los Estados Unidos, porque había escuchado algunas cosas, y me daba mucha curiosidad, entonces le pregunté a Digo si él no conocía a alguna familia que vivía en las reservas, y sí, claro, lo conocía porque él había ido a ensayar algunas cosas, y le había puesto en un tanto en las películas anteriores, entonces, viajé, yo estaba en Estados Unidos, estaba en Boston, viajé, y empecé a conocer un poco bien la reserva, me llamó mucho la atención, porque me parece que nosotros desde Latinoamérica no tenemos ese tipo de comunidades, o así aisladas, como en un gueto, ahí, olvidada del mundo, y empecé a investigar, estuve viajando a la reserva de 4 o 5 años, me gusta mucho investigar, me gusta mucho viajar, observar, sacar fotos, mirar más que nada, porque no es tan fácil el ansioso a la palabra, con la gente que habita ahí, pero bueno, poco a poco me fui metiendo dentro del departamento de policía, de la reserva, yo más o menos de 40 a 70 mil habitantes, porque no están censados, no tienen documentos, no tienen cédula, no tienen nada, pero me fui metiendo a través del grupo de policías, tienen 20 policías para estos 40 mil a 70 mil personas, o sea que los 20 policías, imagínate que no dan mucho abasto, empecé a pedir permiso, me autorizaron, empecé a meterme en todos los viajes nocturnos que duraron 12 horas de noche con esta policía, y ahí fui viendo como es un poco desde el auto y un poquito desde el fuera, como es vivir ahí, como es ser policía ahí, muchas veces sin problemas, porque abrí puertas donde los que están del otro lado son familiares, hermanos, parientes, tíos, sobrinos, realmente está muy familiarizado la comunidad que vive. Y después, como la película quería también, yo me había preguntado un poco quién había representado a los indios en el cine, a los nativos, a orígenes, como quieran llamarlos, e inmediatamente estando en Estados Unidos pensé en el western americano, y después me di cuenta muy bien, o no los había representado, o no había sido la intención representarlos, o si no había sido otra la intención, que tiene que ver con una cuestión más inicial de género y económica que etnográfica. Y yo como vengo trabajando desde la primera película, con la libertad, los muertos, con gente que no sabe leer, que no sabe escribir, nunca fue al cine, estoy un poco más ligado a esa cosa de irme hacia los márgenes, lejos de los semáforos, y ver cómo vive determinada gente o pequeñas comunidades que no tienen ciertos privilegios. Entonces, me interesó, me interesó mucho ver cómo se nos podía reflejar en el cine, en el tiempo presente, y ver cuál había sido el resultado de toda esa historia de violencia en frontera que hay en Estados Unidos, y no solo en Estados Unidos, en muchos lugares, en toda la familia de Brasil. Perdonadme si me fue un poco a la pregunta, pero... ¿En qué lugares, en qué lugares, cuáles son las relaciones comunidades? Mirá, filmamos en Portugal, en donde, en Portugal, que comienza la película de la playa, esa es en Portugal. Son muchas formaciones de intercontractuales de reproducción que tenés que filmar por cierto equipo técnico y ciertos lugares. La playa es en Portugal, después nos mudamos a Almería, en España, donde nos es de San Francisco de León, ahí en el barco nombrado por Chávez de León, y eso es lo demás. Después nos cruzamos a México, a Oaxaca, a representar lo que yo pensaba que era el Amazonas en los 70. Y finalmente tuvimos que esperar uno, un año, esperando el clima, esperando la nieve, esperando que se alineen un poco todos los factores que hacen a poder filmar. En el estado se llama La Cota del Sur, y en la comunidad se llama Pine Ridge, y viene La Cota del Sur, La Cota del Norte y Canadá. Es como, a ver, hacía, no se nota mucho en la película, pero hacía frío. Estábamos filmando de noche, en el Ceriones, al menos 30, bajo cero, 14 horas por día. 14 horas de noche, Magdalena. O sea que era bastante apretado el rango de acción, había que salir, filmar, y meterse vuelta en un auto, en una casa, era complicadito filmar. Mucho bien, que nos quedamos atrapados en un casino como 4 días, literalmente, por las condiciones climáticas. Y después a la policía, a la protagonista de esa parte, que había tenido un parto prematuro dos meses, de dos semanas antes de empezar a filmar, ella ya tenía cuatro hijos. Son todos, no, son súper duros, súper duras, la gente que habita ahí. Entonces no le tenía miedo empezar a filmar con la bebé recién nacido, la íbamos a hacer con nosotros, pero bueno, la chiquita, después del sexto día de rodaje, se descompuso, empezó a tener una neumonía medio grave y se la tuvieron que llevar al helicóptero a la bebé y a la madre, que era la protagonista de esa parte, a la ciudad más cercana, y ahí tuvimos que cambiar la protagonista, digamos, tuvimos que cambiar un poco el guión, supuestamente la que reencarnaba un ave era la policía y también haciendo la sobrina. Son todas cosas que en este tipo de películas se pueden dar, puede tener un poco la cintura un poco suelta, pero uno no está acostumbrado a que pasen tantas cosas, me pasaron muchas cosas, mirá, en una película dicen que hay tres cosas que no te recomiendan que te sucedan. Cambiar el productor mayoritario, que en este momento era el francés, me renunció al año, cuando vino el COVID, se fue, me encontró el proyecto con estos cuatro países atados al de en el stand-by. Cambiar el fotógrafo, que también me sucedió porque a las cuatro horas de la rebaja en Estados Unidos, es finlandés, se descompuso y se desmayó y no pudo seguir el cuerpo, no lo dio más, también venía de una neumonía mal curada, cambiar a la protagonista. O sea, que me pasaron las tres puntitas, más cuestiones personales, pero bueno, no viene al caso del comente, pero más dos pandemias, más cuatro, habría que armar como cuatro, en cada lugar que formamos habría que armar un equipo técnico nuevo, que tiene sus ritmos, que tiene su idioma, que tiene su propia forma de laburar, bueno, en fin, fue complicado la película, pero igual así me la recomiendo, no me la recomiendo hacerla de vuelta, pero fue una experiencia enorme, me aprendí muchísimo, pensando de dónde vengo yo, de cuyo película que hago, que hice, digo, la primera película era La Libertad, y fue un día, un solo protagonista, una sola locación, casi no había diálogo, saltar de ahí, 20 años después, a hacer todo este recorrido, yo siento que fue bien, yo llevo mucha suerte, para seguir haciendo las películas que hago, cómo las hago y con quién las hago, me puedo dar el lujo de, no sé, trabajar con Keara Patroianni, que para mí es la hija del cine europeo, Guido Mortensen, que también representa la otra parte norteamericana, Hollywood, no sé qué, Oscar y demás, pero es un poco argentino, y me quiere, nos queremos, trabajamos juntos, o sea que, filmar una película en inglés, nunca pensé en mi vida, nunca me hubiera ocurrido, si no me hubiera ganado esa beca de estudio, gracias a la película anterior, yo lo que le pedí a una película, es que no me cierre las puertas para hacer la próxima, que hasta ahora no está pasando, más allá de lo que uno considera hoy en día, público, éxito, raquillas, likes, no likes, críticas, yo qué sé, ya, creo que va, tiene diferentes tangentes, el éxito para un director de cine, para un guionista, para un productor, para un actor, digo, hay actores que, bueno, voy a hablar de los actores, pero la pasamos, yo lo que voy a hablar, justamente estás hablando de una película en inglés, tenés aquí unos tres idiomas, de inglés a la cota, y portugués, y me quedan en inglés, y hablan en chatino, en la parte de la selva, hay la comunidad esa, que son de origen mexicano, que conoce en Oaxaca, en realidad el idioma que hablan entre ellos es chatino, es un idioma que deben hablar los mil, tres mil mexicanos, de la región de Oaxaca, y es un idioma, medio complicado, porque, porque no tienen traducción, y no es así, cuando uno les habla en español, para ellos, el español es muy rico en el vocabulario, y ellos, en su chatino, son muy limitados, entonces, cuando intentan traducir, el sentido de una oración, que tiene determinada cantidad de palabras, en español, al chatino, que tiene muchas menos, ni siquiera si son palabras, no son como afecciones, o acción, no sé más, se complicaba, y sobre todo, porque son muy tímidos, Mili, la chica que está ahí, disputa por los dos, no sé cómo quieran llamarlo, los dos chicos, casi no miraba los ojos a nadie, y le costaba mucho interactuar, cuando tenía que actuar, o sea que son muy tímidos. ¿Será que en fuente común, no son actores, los de esa parte? Salvo, Salvo a Danilo, que es el que se muda, del grupo nómada, a buscar oro, ese portugués, es un actor, sí, un actor súper profesional, de Manao, que ya tiene muchísima experiencia, él, y el que hace de jefe, de garimpo, que se llama Marcio, esos dos portugueses, de brasileños, viajaron de Brasil, hasta México, todos los demás que aparecen, son mexicanos, chandinos, son descendientes, son firmas, son familiares, son chandinos, y más más. Hay esto que trabajaste en cine, con esta película, ¿no? Sí, yo siempre trato de filmar, con película, la primera parte de la película, del western, lo hicimos, de 35 milímetros, después, por cuestiones logísticas, el tamaño en tele, o sea, una vaca tele, sí, algo así, el formato antiguo, que es una 3-3, que es como el viejo cine clásico, blanco y negro, de película de western, que tenía ese formato, después, lo que pasa también, por primera vez, quise probar, quería filmar el vuelo, el pájaro, para tener una excusa, de pasar del norte, a Sudamérica, y en un comienzo, quería filmar un pájaro, de verdad, era muy engorroso, muy complicado, y era imposible, por la ley vigente, no sé, las aves del mundo, yo qué sé, entonces, empecé a investigar, en esto, en la animación, y bueno, ahí fue otro peldaño, medio duro de rober, porque lleva mucho tiempo, demanda mucha gente, muchos dólares, y, y es algo que no domino, no lo veo, no es que uno ve como, como el carpintero, que pega con el martillo a la madera, la animación, no entiendo, qué hace, qué toca, cuando trabaja, entonces, me metí ahí en mi terreno, que no, no dominaba, lo que hizo que se atrase, mucho la película, de hecho, cuando la presentamos, en el Festival de Canes, la anuncia, se la pudimos recién mandar, después del primer anuncio, que hacen de película, y bueno, ahí corrió una suerte, distinta, a la que fue de otras, pero esto ha tenido charlas, de nerds, y no me notas. ¿Quién finanza la película? ¿Quién finanza? Mirá, la película, creo que tiene un costo, de más o menos, de dos millones y medio de euros, mayormente, la finanza Francia, Alemania, Portugal, y México, Argentina, que yo tengo, yo soy productor argentino, digo ahora, porque está en boga, tanto el tema del link, y además, prefiero, no meterme ahí, pero, Argentina solo tiene 10% de la película, y se traduce, a 20 mil dólares, eso es lo que es la Argentina, es una película, de dos millones y medio de euros, para que, y claro, que no es que, estamos hablando de atrás, no sé, está bien, pero la historia, es más que nada, americana, está basada ahí, y el único contacto que tiene con Argentina, si no me equivoco, se lo sos vos, que obviamente está fantástico, que te apoya, no sé, no, bueno, soy yo, el director, el productor, el montajista, el sonidista, los guionistas, hay como unos pilares, que son, que nacieron acá, en este lado de cosas, había casas, en algún tamaño, en el otro lado de cosas, la gente, el tema de la película argentina, o no argentina, es raro, por lo de los que te planteo, por lo de los que te planteo, primero que es una película actualizada, que tenga esas intenciones, yo te digo, esta película, ya por la temática, no sé si la temática, no me interesa mucho definir el tema, sino ver más la película, como si se quiere, como uno ve una pintura, o ve una poesía, que hay elementos, ahí es donde uno piensa, intenta, cree, y logra hacer conexiones, que sugiere el autor, yo la veo más así, me parece que ya, yo ya cuando estaba filmando, ya vivo, me dijo, mira, me está metiendo en un terreno medio pangoso, porque el tema de los nativos en Norteamérica, fue muy carito, y de hecho, hay muchos lugares que, finalmente la compraron para distribuirla, pero de una manera muy chiquita, porque nadie quiere este tipo de película, que tiene temática, nativos, y sobre todo, hechas por no nativos, entonces ahí también, te metes en otro tema, que también me causó muchos problemas, para filmar en Estados Unidos, digo, en Estados Unidos, que más resonamos, como me creía, en el Pereira y la Oro, no sé, una parte muy aislada, del resto del país, pero, claro, muchos te dicen, sobre todo, en el sitio que me hubo yo, que son de festivales, cinematélicas, universidades, donde puedo ir y hablar con la gente, que ve la película, como estamos haciendo ahora, y me decían, no, no, lo que pasa, nosotros preferimos que esas películas, las hagan ellos, la gente que vive en la comunidad, y le digo, pero va a ser un poco difícil, que le des 100 millones de dólares, o sea, a alguien que vive, no estaría pasando, hace muchísimas días de años, no estaría pasando, pero no sé, alguien capaz que puede, empezar a hacerlo, y con un músico más chico, y dándole voz, dándole presencia, sobre todo, si, si, digo, yo que filmé con toda gente, que habita en esa comunidad en particular, no tiene ningún problema, que vengan con las cámaras, y micrófono, afuera, lo que no quieren, es que vengan, como me pasa a mí, como le pasa al personaje, de Chiara Mastroviani, y que todos van pensando, lo que leen, cuando, en la primera página de Google, que dice, desempleo, adicción, muerte, promedio, vida 50 años, diabetes, 20, entonces, entran todos con esa, y claro, además de todo eso, que es imposible, no malo, que nosotros solo firmamos un 10% de lo que podría llegar a mostrarse, o verse, o absorber, eh, tienen mucha, mucho resentimiento, mucho odio, eh, mucha frustración, mucha, no ven un futuro agradable, y tampoco ven un pasado agradable, entonces, están en un lugar, que no saben muy bien, para donde moverse, y se puede asegurar, que firmé con gente, que ha filmado, por Roto Minervini, y todos los computales, italianos, que firmó mucho, en partes, pesadas, Estados Unidos, y me dijo, mirá, lo que vi acá adentro, donde se había visto, en ningún lugar, me hizo eso, pero bueno, ahí ya se empiezan a hacer lecturas, que son más propias políticas, yo que sé, la mía, que, la verdad, no va a seguir en la política, yo creo que es un problema, que, que se podría, que Estados Unidos, no podría resolver, no sé, 5, 10 años, 15, por ejemplo, estoy siendo el vado, 70 mil personas, y si no quiere, por una cuestión política, por una cuestión económica, y si nosotros, como, digo, no me quiero poner solen, ni mucho menos, porque no me quiero, porque no soy un señalista político, ni social, ni, ni, no sé, ni lo que soy, la verdad, pero, si no, si una potencia así, no puede arreglar, los problemas de casa, de 70 mil personas, que se le puede pedir, a ver, si se le va a hacer ahí, que arregle los problemas, internacionales, mundiales, de mayor escala, que no lo veo, que no lo veo posible, y sobre todo, porque veo, ahí, dejo, me vengo más para este lado, porque veo un montón de gente, latinoamericana, y centroamericana, que se va, caminando, durante meses, a tratar de cruzar una frontera, pensando que va a contar, ¿cómo? la milijandrim, no, la milijandrim, no está hecha, ni para los sitios, ni para los extranjeros, ni para los sudakas, o en el barrio latinoamericano, no sé para quién está hecha, podés entrar, son excepciones, todos los que van caminando, de Centroamérica, no quiero buscar, y el costo, es, 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 es un montón, para la gente, cuando estaba filmando, ahí en México, había muchos, de los que aparecen ahí, que se habían ido, y se habían ido a trabajar, Estados Unidos, me dijeron que abajaban, dos, tres años, más no, porque, mucho, extrañan mucho, tienen mucho su cultura, su familia, sus hijos, y no, no les rinden, también, viven tres años, tirados en el piso, en un galpón, en el fondo, donde trabajan, es muy duro, entonces, pula la plata que necesitan, para hacerse una casita de material, donde viven, con sus hijos, y su esposa, y su abuelo, pero el fondo, es muy duro, porque, quedan, 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 medio, medio, los que yo conocía, a lo mejor, otro que se hicieron fortuna, y que trabajan, y no, ¿y el tiempo total, entre con ellos, en la calle, para rodarte? Mirá, yo empecé a pensar, esto del 2015, cuando me valié, la primer beca, y terminamos, y ya estamos firmando, ahora, en 2024, nueve años, Tampoco es eso que se dice que se filma en películas todos los días, yo no, al menos no estoy De hecho en los últimos, creo que 19 años, filmé dos películas Digo, no tengo urgencia para filmar ¿Estás pensando en otras, también con las mismas temáticas? No, ahora estoy pensando en filmar una película en Argentina me parece que tengo ganas de estar acá una película más chica, que pueda dominar un poco más que pueda retener lo económico y lo estructural de la producción y pasarlo un poco mejor, filmar con gente que conoce es filmar proyectos que tienen una estructura argentina, latinoamericana yo me metí a filmar a dos europeos que tienen muchos pueblos de normas si, nosotros, yo al menos lo hago todo más con alambre me gusta estar un poco más suelto, estar un poco más libre ellos, digo, me decían che, bueno, a ver, pasame la cuenta de banco del nativo que hace, del que hago el buceo me digo, no te sé nada, no te va a pagar el buceo que tiene banco tiene que pagar el buceo que tiene que pagar el buceo que tiene que hacer el buceo que tiene documento de casualidad que está respirando bueno, entonces no podemos pagar y no, pero la idea nuestra es que es el buceo que tiene que pagar ellos que es trabajar con ellos desde esos a miles de otros que me agotaban todo una energía la energía entonces cuando salía a filmar que es lo que es más negiviente ya venía con la energía un poco baja la energía y cuando el proceso creativo tendríamos dos lucros una idea visual de motivación, de visión que le contamos con el buceo si, eso es lo bueno que tengo que tratar de filmar así como tan pausadamente o entrecortadamente por el Covid y demás o tratar de esperar la agenda de los otros equipos técnicos que estaban haciendo las películas o estaban confinados o no se podía o esperar el clima y demás me dio tiempo a viajar, viajaba mucho me decía a todos los niños lo filmo como siete o ocho veces o sea que cada vez que voy no hablo mucho por lo tanto es difícil hablar y yo no soy muy cuidado tampoco confío mucho en el diálogo pero si toco notas abría puertas me metía en casas abandonadas o no sentía no sé lo que está el invierno ahí imaginaba lo que parecían las cosas que no podían tener en México viene de esta manera parece una tontería que el clima cambia todo imagínate imagínate África con seis meses menos treinta bajo cero quien quiera vivo las herramientas son muy complicadas entonces si hubieran esforzado más para sobrevivir hay toda una teoría que el subdesarrollo tiene que ver en gran parte con el estilo tenés todo lo que alza de la mano para qué te vas a esforzar si ya no tienen si ya no tienen esforzado los que vivian ahí tienen que forzarse a esos hijos que se no se mueren bueno ahí ya me entra porque cada uno hace su razonamiento ellos creo que yo tampoco soy el paladín de los indios norteamericanos yo fui me interesó eso si hubiera ganado una abeja en el Chaco paraguayo no hubiera filmado el cine de nuestra película me hubiera filmado no sé la gente de la libre frontera o sea que me tocó ahí me tocó ahí me tocó en otro lugar me tocó en otro lugar y es lo igual de la temática que se explica yo creo que sí que se va como montando así pero no necesariamente encaja es una película que no tiene ninguna conclusión tiene más como conclusiones inciertas y segundas y a mí me gustan esas películas yo sé que a otros le falta más hay un teléfono igual también pero hay mucho de esto de la persona que no es nave o por lo menos hay medio central si si tiene como una cosa que me parece que en este caso con el tema de de sus creencias de todavía de cómo se comunican ellos con los ancestros con su mística con sus rituales que están todavía presentes por más que después están tomando Pepsi y comiendo papapita todo el día todavía tienen algo de que se creen o que no no se lo creen lo asumen así que se comunican con diferentes mundos que practican sus sundarms y van a los a las sudaderas esas que se meten yo me metí en un par se meten esas tienen una piedra caliente y se me levanten un calor que me querés suicidar ahí adentro y cantan y bueno cada uno llega a su manera pero bueno está muy sofrido está muy sofrido muy abandonado está excluida y la verdad que te acosa digo y si entonces es para hablar un poco yo creo que la película medio resumiendo es un poco ver de qué manera nos observamos a través del cine o cómo nos observó si ese muestran que fue una máquina de generar dólares y colonizar culturalmente todos los continentes todos yo creo que un 70% de la cinematografía mundial tiene la vida del western desde la nueva francesa desde el mitaní hasta el no sé el gabralismo italiano y de las hoy yo creo que la mitad de los westerns clásicos no se podrían formar de los westerns culturales de género no estoy en contra western no el tiempo avanza y demás pero se transforma pero si empiezo a hacer una analogía entre eso que que dominó culturalmente a través del cine el audiovisual y generó como cultura en diferentes partes del mundo cualquiera que sea el idioma hoy se puede traducir a las plataformas yo no sé si las plataformas realmente me sirven a mí para aprender un poco de donde yo voy quién es mi vecino cómo debería actuar cómo debería reaccionar ante esto lo otro entonces está genial la plataforma no está como estuvo genial en western pero le sirvió a alguien alguien aprendió a hacer digo representó a los descendientes de los indios de western realmente se interesó por ver qué pensaban sobre esto o lo otro cómo le gustaría haber vivido seguir viviendo o ser descendientes de eso me lo llevo a un extremo a lo que podamos pensar toda la estructura que hay entre entre los nativos y los no nativos no sé nosotros no sé hay un montón de cosas que se podían perder también un poco de de una no sé porque yo me confundo la película por eso digo me gana cuando empiezo a pensar y a preguntarme cosas me gana siempre la película porque tengo me hago un montón de preguntas que no sé no sé cómo responderlas y a mí me sirve y sobre todo hay veces que no necesariamente me exijo le exijo a la película que sea clara yo me parece que a veces entiendo más la película que hice cinco o seis años después y por qué la hice de todo yo qué sé capaz que me parece que no pasa todo yo salgo más dudas que en certeza no sé te das cuenta por qué te compraste ese auto después que te lo compraste o por qué por qué elegiste la compañera de tu vida te da cuenta no sé capaz que diez años después no cuando te casaste me parece muy difícil llegar a conclusiones sobre todo cuando te separaste te da cuenta cuando te separaste te da cuenta cuando te separaste te da cuenta te va a poner otra cosa la cosa es que te casas de vuelta o capaz que no me tendría que haber separado pero no sé no le pido a la película que sea justa certera perfecta que cierta que sea circular porque no quiero que la vida sea así mi vida al menos no es así entonces bueno lo dejo con esta película lo dejo con otra bien